Buen día Hoy vamos a jugar Deadly Insanity Un juego que me encontré Y va a estar muy bueno Ahí le va a pedir a Felix Carlos un poco más fuerte No tengo tan claro lo que es el juego Pero... ¿Abriste? Te voy a encontrar Creo que uno orbe De los colores que están abajo Para salvarme de morir Creo que eso es lo que es el juego Y si Y va a ser muy difícil porque hay como 40.000 puertas en este hospital Quiere estar quemando Se está quemando O eso tiene una alucinación tremenda por la droga Es que... Bueno esas dos cosas Peor A ver... Te voy a encontrar Abriste Ay Dios mio Además hay como 40.000 Lugares Acá donde puede estar Además es muy ospaco Eso es legalmente cierto Pero creo que eso le hace la dificultad del juego No sé si hay monstruos acá o... ¿Dónde sale? No sé Se ven que encontrar Pues tipo no hay visibilidad del culo esto Que no te sirve mucho Que no te sirve mucho Pero puedo correr A ver... Tienes que agarrar algo Difficulta mucho la vista No, generalmente sí Tienes que... Ah... Siempre por favor Ay Dios me está cortando ¡Ay! Encontré uno! Bien Ahí agarré A ver... Esta cosa me tienen que guiar afuera Me tienen que guiar... ¿Dónde están las puertas? Ahí está... Ahí me guía A ver... Si iba acá... Ahí... Cada vez que encontramos orbit Tienes que guiar hasta... 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 Donde tengan que poner o... A ver... Vamos a seguir recto Ahí... Recto... Ay Dios mío... Nada más creo que hay poco tiempo acá... ¿Dios? Encontré... ¿Cuál es tu...? Esa es el pedazo de cosas que está ahí arriba Ahora tengo que hacer el esfuerzo de buscar el otro Que va a ser una adicción imposible Porque ya creo que esperamos... Como no estaba en mi vida Ya esperamos Ah... Todo es fácil lo que hay Y si... Pero... En este hospital con cuarenta mil puertas... Que te llegan a cualquier lado... Si... Por ejemplo... Pero... Con el vino... Una cosa es la dificultad... La... La ilusión es... Estras... Si no es... Si... No... Nada... El fuego ha sido una ilusión... No... Pero acá es muy confuso esto... No... Mira la... Encontré... Dónde tengo que poner el lila... Ahora tengo que buscar el lila... ¿Dónde va a estar? No... No... No va a estar cerca... Eso... Eso... Eso yo sé... Cerca nunca va a estar... A ver... Si... Pero... Justo encontré unas puertas... Y ahora... ¡Dios mío! ¿Sabés qué se acaba tanendo de tiempo? Fantasy. Ah... Dios mío... Esta es un... Interminable en la Grand 7... Y creo que esta un... Callejón sin salir... Si... Es un puto callejón sin energía... Estoy perdiendo mi vida... Pero... ¿Por qué no me suma tiempo? El tiempo es lo que yo no tengo A ver, puerta, puerta... Soy yo cada vez Un órgano Soy yo cada vez Visibilidad es peor A ver, ahí está la puerta Directo a los brutos Ahí está ¿Cuál? No lo doy ya No, no, no No, 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 no Ahí, ahí Nada, tengo que seguirlo ahí Corre, corre, corre Ahí Me faltan cuatro colores Suerte, suerte, suerte No Me caguen parpadeando a pie de bebida, este tipo No, no, no La ventaja es que cuando encontras... Ah, encontré una A ver, a ver Acá me... Acá me salió, acá me salió, acá me salió Acá me salió No encuentro una línea que me marque Cada vez se vuelve más sombrío por los oídos, me estoy muriendo No 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 encuentro una línea Me tengo que llegar estas cosas Básicamente, me tienen que mostrar Cuarenta mil líneas Ay Dios mio, no estoy encontrando una Estoy encontrando un carajo Y creo que me volví a meter en el pasillo sin salida Si Cada vez se hace peor la vista Ah, el cuarto de lila Se está haciendo peor la vista, boludo Mira Cae una vez, ve peor, boludo No No Che Che tipo se va a morir Y no se abre la puerta ¿Qué? Este mapa tiene un... Es como un mapa de memoria Que tiene esta cosa Practicamente No sé yo Yo solo jugué para jugar una vez Nomás era No puedo avanzar el fuego Y No estoy encontrando Y que tipo cada vez se está muriendo Parece que no me voy a poder salvar De su... de su cruel destino Eh, encontré Puta, pero tan tarde, boludo Demasiado tarde Eh, eh Deja caer tal lado del azul y tengo que... Tengo que pasar por el azul, verdad Deja caer tal lado del azul Deciden por lo menos que el... el oro azul está ahí Ajá Ah, vamo' naa Puta, tengo que viajar o... Cuarenta mil... Quiero, no me arroba nada Ya, estamos, tu viejo, boludo Ata la pongo, chéale a la lore de Miami, tu viejo Ahí está, tres putos colores, yo me iba a morir ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aca? Ah, dios mio, muy difícil Este mapa tiene que ser memorizado, boludo Vamo' No, no, no No, 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 no Mira nada, como se vuelve todo Cada vez veo menos Cada vez se ve menos una mierda, boludo Te atapó morir, que... Ya no reconozco mal los lugares, boludo Todos se ven iguales Tio, todo se ve igual, boludo No, tío, se va a morir No, tío, se va a morir Ay, Dios mio No, todavía no tiene muerto, todavía Se están muriendo Ven la llave Bueno, ahí, anda, anda Te estás llamando, Jesús Jesus Puta madre me va a morir No, 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 no No, puta Me va a morir Ay, Dios mio La del rojo, el rojo Me desaparece la mierda No puede sellarse, ¿o qué? La puerta que ya hice No, 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 no Ay, me va a morir, me va a morir, me va a morir Estoy luchando con todo Para que no se muera Ay, parece que ya no había logrado esto Ya estoy lleno de... Ay, me está lleno el círculo, ya No 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 Ay No No, no logre No logre Como me gusta, no logre No logre Carajo Carajo Me molesta Puta Este mapa tiene que salirse de mi memoria Y yo quería jugar una vez nomás Yo quería jugar una puta vez Ay Dios Me molesta Así me molesta No, no se logró No, no lo logre Eso es lo peor ¿Qué más hay que hacer? Y bueno Y bueno Feliz salir de la habitación Tuvo que hacer algo Me despido a nombre de él Por más que él no estuvo tan presente en el video Pero me despido a nombre de él Bueno, gracias a todos por verme Que la pasen bien Chao Chao